Cisafium Así comienza la historia Felicidades Yocelyn y Oscar Tú has venido con tu luz a conquistarme Tú eres linda y cariñosa como un ángel Tú eres la mujer perfecta que yo quiero para mí Tú has logrado enamorarme con tu risa Tú reformaste mi tristeza en alegría Tú me elevaste hasta el cielo con un solo beso Y te confieso que soy sincero Y que nunca he sentido nada igual Estoy seguro de que eres tú el amor de mi vida Gracias por existir contigo toda mi vida Y ya la quiero pasar a tu lado Estoy seguro de que eres tú Un ángel que del cielo Dios me ha mandado Gracias por existir La esperanza de ser feliz nuevamente ha llegado Y el sentimiento de amor nació Con solo un beso de tus labios Muchas felicidades a los novios Yocelyn y Oscar Mi niño, mi niño, mi amor sincero Y que nunca he sentido nada igual Estoy seguro de que eres tú el amor de mi vida Gracias por existir Contigo en toda mi vida la quiero pasar a tu lado Estoy seguro de que eres tú Un ángel que en el cielo Dios me ha mandado Gracias por existir Tu esperanza de ser feliz nuevamente ha llegado Y el sentimiento de amor nació Por solo un beso de tus labios Y seguimos haciendo historia Reina Music presenta Creo que la extraño y me desespero Hoy pienso en los momentos que pasamos juntos El tiempo que le di lo malgasté Creo que mis sueños los perdí por vivir Y para ella por seguirla por amarla y por respetarla Y me olvide de mí No soy feliz Creo que mi alma se ha cerrado de tanto amarla Y que la tristeza me acompaña en cada momento Si en mis oraciones yo la pienso A ella creo se ha llevado mis ilusiones Ella en mi mundo era el motor que me daba vida A ella le entregué todo sin medida Dejó mi corazón Dejó mi corazón Dejó mi corazón así en la agonidad 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 Creo que me muero por volver a verla Pero tengo lleno de tenerla cerca Sé que no es para mí, me convencí Creo que mi alma se ha cerrado de tanto amarla Y que la tristeza me acompaña en cada momento Y en mis oraciones yo la pienso a ella Creo se han llevado mis ilusiones Ella era mi mundo, era el motor que me daba vida A ella le diré todo sin medida Dejó mi corazón casi en agonía Ella me dejó el sabor de un mal amor que duele Que quema mis entrañas, se llevó mis ganas De volver a amar Y avanzamos damas y caballeros La presencia musical De Cerro Gordo, Villa de Zaragoza, San Luis Potosí Y así suena la historia norteña Óigala Para toda mi raza guapanguera de Luis H Y se vinieron Con la chaparrita Un saludo para toda la familia Gómez A la familia Mesquitín les saludamos Toda la raza que viene llegando Bienvenidos Aquí estamos En el escenario de la historia norteña Sabor Con la racita que nos acompaña De la Unión Americana Con los familiares de los novios Como ganadores saludados Por los San Luis Potosí Bonito Salmeritos Salmeritos En terras Salmeritos 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 Salome, compadre, Paco Gómez Aquí en el Guisache se baila bonito, compadre Mire nomás, qué chulada En esta noche, la raza bailando Y la historia norteña tocando Y de Cerro Gordo a San Elías, compadre Recuerdos Se baila bonito Sáquenla a bailar, compadre Salome, compadre, Salome, la raza de Rivera Salome, compadre, Salome, la raza de Rivera Salome, compadre, Salome, la raza de la concha Salome, compadre, Salome, la raza de Rivera Salome, compadre, Salome, la raza de Rivera De los dos manos en grabaciones Se llama el San Elías Recuerdos para Reina Music Salome, la raza de Rivera De la casa de Rivera ¡Suscríbete al canal! 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 Y aquel cabrón que le quiere entrar tendrá que pasar sobre mi pistola. Uy, vamos a las chicas que se vean sin pareja, no se va a bailar, no se va a bailar, no se va a bailar, no se va a bailar. Uy, vamos a las chicas que se vean sin pareja, no se va a bailar. Saludos a la gente de Rancho Nuevo. Saludos a la gente de Rancho Nuevo. Y la historia norteña tocando, sí señor. De Cerro Gordo para ti. Saludos a la familia Juárez. ¡Casimero chaparrita! Saludos a la familia Juárez. ¡Casimero chaparrita! 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 Le complacemos La gente de Cerro Gordo 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 La gente de Cerro Gordo